Entra en mi casa, en la arca de tu presencia Entra en mi casa, en la arca de tu presencia Así como que en ello, llevaré tu presencia a mi habitación Así como que en ello, llevaré tu presencia a mi habitación No me moveré, a ti me quedaré, tu presencia guardaré No me moveré, a ti me quedaré, tu presencia guardaré No me moveré, a ti me quedaré No me moveré, a ti me quedaré No me moveré, a ti me quedaré No me moveré, a ti me quedaré, a ti me quedaré No me moveré, a ti me quedaré, tu presencia guardaré Guardaré No me moveré, a ti me quedaré, tu presencia guardaré No me moveré, a ti me quedaré No me moveré, a ti me quedaré No me moveré, a ti me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré, a ti me quedaré 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 Gracias por ver el video